Tiene la palabra el asambleísta Blas Coluna. Gracias, presidente. Días atrás escuchábamos en una cadera nacional al primer mandatario decir que hay que tener empatía. Días atrás no se censuró a una de las principales causantes de la violencia que vive el país. Y el día de ayer, estimado vicepresidente, lamentablemente producto de esa violencia falleció Jimmy Ruiz, asesor del consejero Augusto Verduga. Por lo cual, previo a mi intervención, solicito que esté pleno de la Asamblea Nacional, por lo menos le otorguemos un minuto de silencio, estimado vicepresidente. Bien, damos un minuto de silencio para lo propuesto por el asambleísta Blas Coluna. Pongámonos de pie, por favor. Se toma nota, señor presidente. Pasamos un minuto de silencio. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Pueden tomar asiento. Continúe Asambleísta Luna. Gracias, presidente. Un minuto de silencio en nombre de todas las víctimas que día a día salen a ganarse el pan para sus mesas, pero son víctimas de la violencia. Eso es lo que vivimos, lamentablemente. Y el tema que estamos debatiendo, por supuesto, nos tiene que llevar a tener toda la atención del caso. Lo escuchaba a quienes comparecieron en Comisión General el día de hoy. Daban cuenta de lo que vive una sociedad corrompida, una sociedad que necesita con urgencia mayor atención. Yo pregunto, estimados legisladores, la mayoría de ustedes tenemos un hijo, tenemos un sobrino, tenemos un primo, un familiar, un vecino que acude a un establecimiento educativo. Y que lamentablemente no les da la garantía para que pueda alcanzar sus sueños, porque son víctimas de pedrastras, de pedófilos que terminan truncando sus sueños y que el Estado mira para otro lado. No, no, legisladores, tengamos un poco de conciencia y hagamos desde esta Asamblea Nacional una acción que permita combatir estos cánceres, estos tumores que afectan a una sociedad. Aquí en esta Asamblea Nacional, para conocimiento de la mayoría de ustedes, ojo, legisladores, en el año 2018, 2019, se conformó la Comisión Ocasional Ampetra, que hacía referencia a los que comparecieron en Comisión General. Y ahí, con lágrimas en los ojos, legisladores, en ese atril, comparecieron ciudadanos que hoy ya adultos fueron víctimas en su momento de abusos, sobre todo por el sector pudiente de esta sociedad, y quiero hacer referencia, legisladores del austroecuatoriano, al tan sonado y mal recordado caso del cura nefasto César Cordero, que no debe estar exhibido en ninguna parte del Ecuador entero. Y hago el llamado, porque ahí sí hay que levantar la voz. En mi cantón Azogues, la calle Che Guevara, lamentablemente, tiene puesto un retrato de 4x4, de nefasto personaje. Por favor, autoridades de la universidad, prestigiosa universidad católica de Azogues, católica de Cuencas y de Azogues, saquen esa sinvergoncería de esa calle. Peleen por eso, no puede estar exhibido el rostro de quien causó tanto daño a una sociedad, quitó sueños, aspiraciones de niños que acudieron a estos establecimientos educativos a recibir conocimiento, pero que lamentablemente fueran víctimas de este pedraza César Cordero, de mal recordado nombre, y que debería ser enterado, porque ni siquiera fue la justicia ordinaria quien le terminó impartiendo justicia, porque lamentablemente terminó sus últimos días en un cuarto común y corriente cuando debía haber estado preso. Eso es defender lo que en realidad la gente espera, ser consecuentes con la sociedad, pues. Y traía a colación el caso Ampetra. Legisladores y miembros de la Comisión, esperemos que en el informe que ustedes han presentado se haya recogido todas las observaciones que se citó en este informe, detallado informe, caso del austroecuatoriano, caso del colegio de Quito y varios casos en donde se violó, se abusó de niños menores y estos violadores fueron protegidos por una sociedad, porque esa gente lamentablemente no tenía principios, pero sí tenía hasta plata, y por eso nunca se impartió justicia en contra de estas sinvergüencerías que para quienes tenemos algún familiar nos parte el alma de ver cómo en esta sociedad lamentablemente y ahora actualmente se hace justicia con base a la chequera. Eso no debe pasar, no debe permitirse, estimado vicepresidente. Por eso solicito, estimada presidenta de la Comisión de Educación, es necesario, y estimados legisladores, que cumpliendo con la ley orgánica de la función legislativa, cumpliendo con su estatuto, con su reglamento, llevemos adelante un proceso de fiscalización y seguimiento a las recomendaciones que hizo este informe, que detalladamente dan cuenta de todos los abusos y casos que cometieron en contra de la niñez y de la juventud. Ese es mi llamado, legisladores, a tener empatía con la sociedad, a tener empatía con la niñez, con los jóvenes, con los adolescentes, porque si esta Asamblea no tiene empatía y solamente se preocupa de pugnas políticas, la sociedad ya no tendrá esperanza. Ese es mi observación, estimado vicepresidente, estimados legisladores y estimados miembros de la Comisión. Bueno, saquemos a relucir ese informe a Petra con sus recomendaciones y empecemos por ahí, haciendo que se cumpla y sobre todo que se sancione, moral y políticamente por lo menos, a personajes de pastos, como César Cordero de Ingrata Recordación, para el aso ecuatoriano, y que recalco, lamentablemente está puesto un retrato de 4x4 en la avenida Che Guevara de Azogues. Eso debe sacarse, autoridades de la Universidad Católica de Extinción Azogues, retiren esta sinvergüencería y ahí sí, la colectividad azogueña le aplaudirá. Muchas gracias, vicepresidente.